Durante el presente cuatro año continuaremos fortaleciendo las capacidades en materia de investigación de accidentes. Tenemos actualmente la presidencia del mecanismo de cooperación en materia de investigación de accidentes y con un excelente talento humano del agrocivil y el equipo técnico lo haremos de manera excelente. En cuanto a la industria aeronáutica estamos diseñando una hoja de ruta que nos permitirá como aeronáutica civil articular tanto empresarios como operadores y diseñar estrategias que permitan fortalecer esta industria. Particularmente la aeronáutica civil desarrollará un laboratorio de certificación de partes de aeronaves que apoyará a la industria aeronáutica. En materia de conectividad nos encontramos también comprometidos con los ASAES, los aeropuertos para los servicios aéreos esenciales que permitirá que las regiones apartadas estén conectadas con el centro del país o los diferentes conglomerados urbanos. En los próximos cuatro años trabajaremos en actualizar, suscribir o proponer acuerdos o memorandos de entendimiento transfronterizos para generar condiciones de conectividad en los territorios de frontera. También como la autoridad aeronáutica del país queremos lograr una efectiva aplicación de las normas de regulación económica por parte de los interesados para propiciar el crecimiento en la oferta del mercado. La aviación no tripulada es la aviación del futuro, por eso incorporaremos este tipo de aviación al ecosistema aeronáutico del país. En Colombia la aviación crece vertiginosamente, por eso promoveremos mecanismos de articulación con las entidades competentes para racionalizar el esquema de costos del transporte aéreo con sus factores asociados. Además, propondremos las modificaciones y actualizaciones necesarias en la normativa asociada a la protección de los derechos de los usuarios de los servicios del transporte aéreo mediante el trabajo conjunto con las partes interesadas. Finalmente, vamos a implementar estrategias comerciales para aumentar los ingresos no regulados en los aeropuertos a cargo del aerocivil a partir de la definición del portafolio de productos y servicios orientados a mejorar la calidad y satisfacción de los usuarios. Nos estamos transformando y el crecimiento de la aviación requiere de infraestructuras robustecidas y modernas que permitan atender la demanda de viajeros y prestar mejores servicios que incentiven el turismo en las regiones. Por eso, en estos cuatro años desarrollaremos la infraestructura de los aeropuertos de Mitú, San Luis de Aldana, que presta servicio a Ipial, Espitalito y Tolú con obras de mejoramiento que generan mejores fuentes de ingreso a los territorios nacionales. También implementaremos la tecnología requerida para el desarrollo del Sistema Nacional del Espacio Aéreo CINER, de acuerdo con lo establecido en el Plan Maestro de la gestión de tránsito aéreo ATM y de la seguridad operacional y determinar los requerimientos técnicos para contar con un Sistema fortalecido y el desarrollo de nuevos conceptos de utilización de la tecnología CNS y automatización para obtener eficiencias que incrementen su capacidad actual. Uno de nuestros principales objetivos es promover una aviación amigable y sostenible con el planeta. Por eso, vamos a implementar sistemas de energía alternativa para el suministro de la energía de los aeropuertos y estaciones aeronáuticas, con lo que le apuntaremos a obtener certificaciones de reducción de huella de carbono en cuatro aeropuertos del país. Además de implementar el Plan de Acción del Esquema Reducción y Compensación del Carbono para la Aviación Internacional y cuantificar la reducción de emisiones de CO2 por la implementación de procedimientos PVN en vuelos nacionales. Continuaremos trabajando en el objetivo estratégico de la integración de la aviación no tripulada a la aviación civil. Este año desarrollamos la nueva norma, el RAC 100. Esa nueva norma permitirá el desarrollo de nuevas actividades de aviación no tripulada como la movilidad aérea urbana, el dron de libre o incluso la operación más allá de la línea de vista, generando de esta manera un nuevo marco normativo para esta actividad aérea. Fortaleceremos la capacidad del Estado en materia de vigilancia de la seguridad operacional y de la seguridad de la aviación civil, para acompañar el crecimiento seguro y ordenado del sector aeronáutico. Continuaremos proyectando a Colombia como referente, mediante la cooperación y participación en los sistemas regionales de cooperación para la vigilancia de la seguridad operacional, la seguridad de la aviación civil y la facilitación. De la misma manera, avanzaremos en la implementación del programa estatal para la gestión de la autoridad en seguridad operacional, alineado con la normatividad internacional al respecto. Procuraremos la mejora de los niveles de seguridad operacional a través de la investigación de accidentes y sus respectivas recomendaciones. En el Centro de Estudios Aeronáuticos, generamos conocimiento para el siglo XXI, para todas las personas que están trabajando en la industria y trabajarán en ella. Por eso, nuestro Centro de Estudios Aeronáuticos, en sus dimensiones como Centro de Instrucción e Institución de Educación Superior, trabajamos arduamente en docencia, investigación, extensión y proyección social, para estar a la vanguardia de lo que necesita la industria a nivel nacional e internacional. Por eso contamos con una infraestructura tecnológica robusta, equipos de alta tecnología, para formar a todas nuestras personas, para que sirvan al país en lo que tiene que ver con seguridad operacional de la aviación civil. En Aeronáutica Civil continuaremos trabajando para robustecer la gestión administrativa. Durante este cuatrenio, habilitaremos más servicios digitales para los ciudadanos. Claro, actualizando la arquitectura tecnológica de seguridad digital, la ciberseguridad y la seguridad de la información. Implementaremos al 100% la gestión de la información estadística, para que los gerentes públicos, en el momento de tomar decisiones estratégicas, estén basadas en datos. Realizaremos estrategias que permitan optimizar la totalidad de los procesos financieros, haciéndolos más eficientes. Con seguridad, obtendremos buenos resultados en el momento de las auditorías realizadas por los entes de control. En igual forma, implementaremos estrategias que permitan la mejora continua del proceso de defensa jurídica de la entidad.